¡Gracias! 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 ¿No te están confiándote? ¿Qué estás haciendo? Just come. Listen... ¡Dalú! Manik, ¡Dalú! ¡Dalú! Listen, ¿tú... ¿Dónde estás? ¡Dalú! ¡Dalú! Me parece que tenemos muchas cosas que se acercan. Así que le has hablado de calcular. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y... ¿Por qué te piensas que me voy a pasar aquí? ¡Aj, Mr. Malhotra, vos estás creciendo! ¡Predictible! ¡Vaya fácil! Ms. Murthy, me diga, te premeyes, me has ganado muchas gracias. You know, I've had a long flight and a very tiring one so instead of coming here I would have gone home but come here my day was very uneventful. I only asked the whole day. And by the way before you ask about the Pandeji. They haven't done anything. There's nothing else. Okay, but I did a lot of things. You know, to start with the hill station, Nehradun, school, school, memories, lots of memories. And then of course, hey, one of the problems was there. Network. I was trying to call. But it felt like a phone. Connection. Maanik, who are you calling? Of course. Principal. Maanik. You know, it's not. Pari karthavik. Oh. Okay. Maanik. Who is this V? V... My friend. And? And... You're just my friend. What does it mean? It means... What? 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 How many questions you ask? You know, I'm... I'm tired. I knew it. So much se gusta ho, ya na ho. But you can't resist the stars. Actually... Now it's not hurting that much. What's not hurting? My hand. It's not hurting. Child. Here over there. Oh. I thought your heart. Oh, I was nervous. Oh... I thought you did. Oh, I thought you did. Ah, God. I was just like the man who had no problem. Oh, so I was not. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Tú no has dicho que llegaste a la clase de la clase de la clase de la clase? Y así, ¿no? ¿No? Bien. Bien. Drúf. Pero... ...hame hablar conmigo. ¡Alaram se! Bien, escucha. Vamos a ver. ¿Qué pasó con Kabir? Nos quedó sorpresa. Mamá, ¿Qué hizo de satピó con Kabir? ¿Qué pasa con Kabir? ¿Kabir? ¿Comaa todo? ¿Qué? ¿Lyu a alguien? Sí. ¿Quién ha échabido todo? ¿Pueda preguntarte esto ahora. ¿Qué haces? ¡Mamma! Ya hemos hablado de la madre. No nos ha dicho. ¿Por qué la nuestra nombre haces? ¡Mamma, hemos decidido que la gente nos hiega. ¡Mamma, hemos decidido mucho que la gente les haya alcanzado! ¿Qué? ¿Qué haces? Aquí estamos, aquí estamos. No me digas nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Apamá! ¿Qué? ¿Qué te parece que te vea? ¡Verdad, eres muy grande! ¡Verdad, eres muy grande! ¡Verdad, eres muy grande! ¡Verdad. Porque al día del día de emergente, ¡Verdad, ¿no? ¿Están solo por él? ¿De dónde lo dije? ¡Verdad! ¿No? ¿Verdad, ¿no? ¿En qué te dice, tengo dos veces que hay, ¡as tengo dos veces pero no sé. ¿Qué te parece? ¿Has dicho? ¿Puedo decirle que nos iba a decirle? Sí, me dijo tu mamá que me ayudaba a poner ya que no le gustó y me van a poner en tu gujjia ¿qué es lo que hiciste? Vos mamá me dijo que no le gustó algo y me dijo que no le gustó el buen producto de tu mamá. ¿Cómo te dijo que fue tu mamá? ¡Amba! 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 ¿Tú mire este? ¿Vos? ¿Pandirji, no? ¿No? ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? ¿Vale? es que no 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 ¿Qué te ha dicho? todo el mundo de la comida. Muy divertido. Ah... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Abhimanyu? Doctor? Sí. Ah... En este lugar, Abhimanyu. ¿Qué haces? ¿Cómo se ha llegado a la ciencia? Sí. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, doctor. ¿Qué haces? No. ¿Qué haces? Cuando nos llevamos a la casa de la casa, entonces, ya se sabe que hay muchas veces. No. Pero no. ¿Qué haces? ¿Cómo se ha llegado a la casa? Doctor, ¿cómo se ha llegado a la casa? No. ¿Qué haces? ¿Eso le encontré a la casa? pero no se encontré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!